¿Qué pasa gente? Volvemos con un boxing, seguimos con un boxing a tope gente y seguimos con lo que vienen siendo las figuras que me he traído de mis vacaciones, de mi viaje a los Estados Unidos que como les dije en el video pasado, si quieren saber el nombre de la tienda y en qué lugar de Estados Unidos las he conseguido pues quiero que me dejen en los comentarios preguntas, ahí me preguntan ¿dónde fue mi bro? y les contestaré por supuesto que sí en los comentarios. Ahora sí, para que vean porque en el video pasado se me olvidó y en este bueno les voy a enseñar para que sí entiendan y vean que es real el precio, vean acá cuánto dice, estoy tapando el nombre de la tienda para no joder la dinámica me han costado 14.99 y ojo normalmente la misma tienda te dice que normalmente la venden a 24 dólares es decir, desde ya tiene 10 dólares de rebaja según ellos, pero he estado mirando en Amazon y por ejemplo esta de Kurosaki Ichigo básicamente cuesta casi 50 dólares, lo cual está una locura, está a 47 y la King of Artists de acá Yuji Itadori, que es la King of Artists de Jujutsu Kaisen pues está en 43.99, lo cual lo convierte en casi 30 dólares que me he ahorrado por figura como les digo, una maldita locura. Vamos a abrir este Ichigo que la verdad que le tenía ganas porque no tengo ninguna figura de lo que viene siendo Bleach y dije bro, me voy a dar un gustito me voy a comprar una figura de Bleach y por el precio que estaba, es 14.99 gente, no se podía dejar pasar no podíamos dejarla ahí que se nos escapara de nuestras manos, como bien pueden ver está completamente sellado todo para que vean que es 100% real y es que es increíble gente, es que es increíble, no tengo palabras porque la verdad nunca esperé que costaran tan tan baratas sinceramente, pero así ha sido son ultra que baratas y lo que eso sí, ese tipo de tiendas pues tiene figuras un poco salteadas por llamarlo de alguna manera, no tiene una sección específica de figuras ni nada por el estilo simplemente las figuras están tiradas por todos lados, ojo las cajas la verdad que están en muy buenas condiciones para estar tiradas por todos lados, eso me sorprendió, pero como la por ejemplo la que vieron en otro video no sé si ya lo vieron o no, pero básicamente fue una de Naruto, la tengo por allá que básicamente no tenía caja, la caja había desaparecido y bueno me la vendieron un poco más barata porque me interesaba, pero si no pues la mayoría de las cajas están en muy buen estado ojo, habían cajas también por ejemplo, para aquí hablarles y contarles un poitito en lo que saco todo basecillas por acá, habían cajas que pues no tenían la figura adentro supongo yo que se la habían ya sea que o robado o que básicamente tenían algún problema X y la caja está vacía por lo que había que tener quizás un poco de cuidado con eso porque si la caja estaba vacía y la comprabas yo no sé si te devolvían el dinero o no eso sí no lo sé, pero como me di cuenta rápido, me di cuenta en la primera tienda que fui ya que fui a unas cuantas, pues básicamente me percaté luego siempre de eso por acá tenemos su base, parece que va en el aire, no lo sé realmente esta de Ichigo Kurosaki pues no la había visto nunca había visto otra que simplemente él parado y ya está, pero bueno esta parece que está en el aire uff que calidad que tiene gente, que calidad que tiene esta bella me gusta, me gusta, me gusta, esta lo más probable que sí se quede en mi colección porque la verdad que Ichigo me gusta bastante, pero no me había comprado nada de Bleach nunca lo tenemos por acá, tiene muy buena calidad, ojo cuidado lo enganchamos por acá, vendría quedando así la verdad que está, tiene unos detalles gente en su ropa, en todo que está muy muy bonito, sinceramente me gusta mucho el nivel que tiene el detallado que tiene, está increíble, eso sí, no veo dónde va ok, va en su espada, ok, 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 no sabía que eso iba en su espada así que bueno, básicamente vamos a entrar la espadilla por acá entra perfecto, me gusta que entre bien, uy, la he puesto al revés se agradece mucho cuando las espadas coinciden bien cuando su, creo que se llama Bankai, si no me equivoco bueno, Bankai básicamente es la habilidad, pero bueno, ya me entienden coincide del todo bien porque he tenido experiencias, por ejemplo con las antiguas Battle Version, sobre todo de One Piece yo tengo un Zoro por allá arriba, que bueno, no se ve en cámara pero arriba tengo básicamente una tableta llena de figuras de One Piece también, pues esa figura de Zoro, la Battle Version pues básicamente las espadas se me han partido por lo menos tres veces cada una, porque son muy frágiles y como no entraban bien, pues sucedía lo que sucedía tenemos por acá este Ichigo, que me encanta está bello este Ichigo, sinceramente está muy, muy bonito me encanta porque tiene un nivel de acabado brutal y la verdad que tiene un tamaño ideal tiene un tamaño muy, muy bueno y se ve, como les digo, preciosa mis 10 es para esta figura vamos ahora sí con la King of Artists de Yuhi Itadori siempre se os vio el nombre, gente me acuerdo de Itadori, pero de Yuhi siempre, siempre, siempre se me olvida lo tenemos por acá, como les digo es la King of Artists, por lo que normalmente la King of Artists son más caras de lo normal que puede costar una figura pero bueno, esta igual ha sido 14.99 véanlo por acá, sellado totalmente siempre les enseño, está sellado, gente para que vean que no hay ningún tipo de mentira ni nada es simplemente, ese ha sido el precio real el cual yo encuentro, coge una locura ojo, sé que, por ejemplo, en lugares como Japón en algunas tiendas X de Estados Unidos se pueden encontrar incluso en 4.99 cualquier figura de Banpresto pero bueno, donde yo las compro normalmente y donde he comprado estas, pues para mí es una diferencia de 30 dólares que me he ahorrado por figura lo cual está increíblemente bien para mí lo sacamos por acá guardamos perfecto, lo ponemos por acá esta es una figura más sencilla pero que tiene una calidad brutal está muy, muy bonita está increíblemente bonita está muy detallada me gusta mucho me gusta bastante esta figura de Yuji Itadori ahora si me he acordado no se me va a olvidar más y bueno, la ponemos por acá en su base que también va en el aire por lo que puedo ver ok, ahora si entró perfectamente y la verdad que tiene una pose increíble tiene una pose muy bonita y mis 10 sinceramente me gusta me gusta bastante bastante, bastante esta figura y la verdad que creo que queda bella, queda preciosa de esta manera no sé si la guarde para mi colección no sé si la revenda vamos a ver qué hago con ella pero la verdad que como les digo esas dos figuras me deben salir como les digo casi en 100 dólares más o menos por las dos con los impuestos y todo me deben salir sobre los 100 dólares y he pagado 14.99 por cada una lo cual lo convierte en cuánto en 32 dólares más o menos con impuestos y tal la verdad que una maldita locura lo que no me cuesta una he pagado por las dos así que como les digo no sé me dejarán en los comentarios qué opinan ustedes si en tu país las venden más baratas me lo dejarán en los comentarios también pero la verdad que increíble gente mis 10 es para estas figuras la verdad que están bellas tanto la Kino Hartis como la otra de Ichigo pues la verdad que están muy muy bonitas muy detalladas y eso la verdad que se agradece muchísimo ya que Banpresto ha mejorado su calidad bastante bastante en los últimos años y eso una vez más como les digo se agradece bastante ya que antes pues la verdad que nivel de detalle de Banpresto era un poquitito un poquitito flojillo pero hoy en día la verdad que nada que envidiarle a nadie revienten el botoncito de like suscríbanse por aquí abajo que es totalmente gratis y la verdad que me apoyarían muchísimo muchísimo apoyarían muchísimo el canal y de esa forma YouTube recomienda mucho más los videos ahora sí nos despedimos nos vemos unos días con nuevo unboxing bye bye yo ¡Gracias!